¡Fuerza! 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 Un partido que puede ser vibrante junto con Luis García. Yo soy Cristian Martinoli. Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted, comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo este extraordinario partido. ¡Se la lleva desde ahí! ¡Entra en el área! ¡Extraordinario! El arquero no falla ahí. Roberto Rosales. ¡Qué fabuleado y consigue el tiro libre! ¡Le ha sacado lo mejor! Roberto Rosales. ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Señores! ¡Le pega! ¡Así se juega, señores! ¡Anotación para hacerse hablar al regal en la primera mitad! ¡Qué golpe psicológico para el ponente! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado! ¡Cortó bien el balón, pero debe tener mucho cuidado!